Muy bien, hoy en la mañana salieron todos los camiones, como es normal. En un ratito más, que ya vamos un poquito atrasados, estaremos platicando ahí con el sindicato. Y ver las inquietudes, yo creo que más que nada hubo algo de confusión, porque siempre hemos tenido las puertas abiertas ahí con el sindicato, y pues bueno, seguiremos trabajando. Lo que quisimos hacer durante el fin de semana es que no dejar todo para el lunes, y bueno, agradezco a todos los empleados del municipio que apoyaron para coordinarnos un poquito a que quedara un poco más limpio para hoy en la mañana. Pero entre hoy y mañana ya se regulariza todo ya. Tendría que platicar yo con el sindicato antes de poder hablar algo de esto, pero sí me llama la atención que al final de cuentas que de repente nada más ahí me he encontrado que no hayan ido a trabajar. Yo creo que siempre las puertas han estado abiertas ahí en la presidencia municipal. Yo lo que quiero, a mí como me gusta hacer las cosas, yo lo que quiero es resolver los temas y olvidarme de las cuestiones políticas, y es a donde tenemos que llegar. Miren, yo les diría que si hay alguien atrás, yo creo que la ciudadanía no se lo merece. La ciudadanía lo que se merece es que nos pongamos a trabajar y que demos resultados. Entonces, si es por ese lado, yo creo que hay demasiadas necesidades en Saltillo como para andar estorbando. Yo siempre voy a seguir con mis aspiraciones, siempre, siempre. Quiero que quede muy claro, yo a menos de que el partido, alguien me diga, fíjate que tú no eres donde vas, va fulano de tal, porque fíjate que trae, no sé, más conocimiento, lo que sea. Yo respetaré los tiempos y ahorita en este momento lo que estaré haciendo es trabajar por Saltillo y resolver las cosas.